Cuando sale una tableta de dibujo, es difícil destacar entre los demás. Hola, mi nombre es Héctor y vamos a ver qué hace especial a esta tableta. Hace un tiempo, Ugi me mandó su primer tableta de dibujo y si viste ese video, recordarás que no quedé muy impresionado. Sin embargo, Ugi es una marca que en muy poco tiempo ha lanzado nuevas tabletas de dibujo y cada una ha logrado ser mejor que la anterior. La Ugi S640 es una tableta de dibujo que forma parte de una serie de cuatro tabletas, dos grandes y dos medianas. La Ugi S640 que tengo aquí es la tableta mediana sin conectividad por Bluetooth. Para que no te confundas, las tabletas inalámbricas tienen la letra W al final del nombre. Si esto te suena familiar es porque ya tengo un video de la hermana mayor de esta tableta, la Ugi S1060. Y te recomiendo ver mi otro video para que veas cómo funciona la versión inalámbrica. Ahora, de manera rápida por si no sabes de lo que estoy hablando, una tableta gráfica es un sustituto al mouse o ratón que te permite dibujar con un lápiz sobre la superficie de la tableta mientras ves un monitor frente a ti. La mayoría de estas tabletas no tienen funcionalidad táctil y son más baratas que un monitor de dibujo. Esta tableta Ugi S640 tiene un precio oficial de 39 dólares en su versión normal y 65 dólares en su versión inalámbrica, lo que la vuelve una muy buena alternativa a la famosa Intuos S de Wafo. ¿Qué viene en la caja? Por si no sabías, Ugi es una marca hermana de X-Pen, por lo que al abrir la caja encontraremos exactamente los mismos accesorios, es decir, una pluma de dibujo, unos papelitos de bienvenida, unas puntas de repuesto, un anillo para remover las puntas, dos adaptadores, uno USB tipo C y uno micro USB y un cable bastante largo con entrada USB-C y USB-A. Lo que sí es único y especial de la marca Ugi es la tableta, que al igual que su hermana mayor es de muy buena calidad y la calidad de su superficie es mucho, mucho mejor que la primer tableta Ugi que pude probar. La tableta mide 21 por 16 centímetros y tiene un área activa de 6 por 4 pulgadas, por lo que para mí es una excelente tableta para usar con una laptop y transportarla fácilmente. Pero si tienes un monitor más grande quizá te convenga comprar mejor la Ugi S1060, la cual tiene el doble de área activa con 6 por 10 pulgadas. Además, estos dos modelos de Ugi ya están disponibles en tres diferentes colores. El negro clásico de toda la vida, el violeta súper bonito y este color rojo coral que desde que lo vi por primera vez se convirtió automáticamente en la tableta que voy a usar de ahora en adelante. Y no quiero sonar a que te estoy vendiendo nada, este no es un anuncio y en un momento vamos a darle los puntos negativos de esta tableta. Pero si te acuerdas mi primer video de Ugi y de EtsyPen, yo no estaba muy satisfecho con sus productos. De hecho, si pones atención es muy común que los youtubers no dicen nada malo para no perder la confianza de las marcas. Y yo todavía estoy esperando a que EtsyPen deje de estar enojado conmigo por mi último video y me mande productos otra vez. Pero Ugi en vez de enojarse lo que hizo fue sacar a la venta estas dos tabletas que son mucho mejores que su primer producto. Areglaron el problema de la superficie, actualizaron el puerto por USB-C, agregaron dos adaptadores y los modelos W funcionan de maravilla con la configuración inalámbrica. ¿Ya ven? Para mí si haces un producto bueno, entonces voy a decir cosas buenas. Recuerda que puedes encontrar los enlaces de compra de esta tableta en la descripción, con los cuales a mí me ayudas a seguir haciendo videos como este sin que te genere ningún costo extra. Drivers e instalación La primera vez que uses la Ugi S640 deberás ir a su sitio web, descargar los drivers e instalarlos en tu computadora. Recuerda reiniciar tu PC después de esto. Una vez que los hayas instalado podrás configurar las teclas de atajo de tu pluma y de tu tableta a cualquier botón personalizado como la goma, el clic derecho, la tecla control, entre otras. Y podrás cambiar también el área de trabajo para que sea igual que tu monitor. Otra recomendación es que premezco dos distintos niveles de sensibilidad de la pluma para que puedas acomodarte mejor. A mí, por ejemplo, me gusta siempre tener la pluma en configuración suave para lograr hacer trazos más naturales. La Ugi S640 es una tableta que funciona bien, simplemente bien. El control de la pluma es bueno y la textura de la tableta, al igual que la serie X de Wion, se siente más rígido pero de buen control. El tamaño de la superficie de trabajo es bastante grande para el formato de la tableta y la posición de sus teclas en la parte superior es cómodo. También el hecho de que usen un cable USB-C en un ángulo de 90 grados permite colocar la tableta en cualquier lugar y usarse, por ejemplo, con la mano izquierda. La velocidad de respuesta es muy rápida y funciona bien tanto en Mac, en Windows y en celulares. Pues la ventaja de que traiga incluidos estos dos adaptadores es que te permitirá conectar la Ugi S640 a teléfonos Android y a otras computadoras como Chromebook o laptops que ya solo incluyen entrada USB tipo C. Respecto a la pregunta de si se pueden hacer trabajos profesionales con esta tableta, la respuesta es sí, pues eres tú quien hace los dibujos y no la tableta. Mi consejo es que practiques mucho tus habilidades y si quieres a futuro comprar un monitor de dibujo para trabajar de manera más cómoda, puedes tener como opción el monitor Ugi 1200. Que es uno de los monitores más baratos del mercado y si es igual de bueno que esta tableta, entonces creo que será una muy buena opción. Puntos negativos Bien, como ya sabes no existe la tableta de dibujo perfecta y para mí hay dos pequeños inconvenientes con la Ugi S640. En primer lugar, no me gusta que la app de Ugi inicie automáticamente cada vez que enciendes tu computadora. Esto no es tan mala usualidad, pero hay veces en las que quieres prender tu PC de la forma más rápida posible. En segundo lugar, es la pluma y es que ya he dicho en otros videos que para mí esta pluma se siente frágil y las puntas no son tan fáciles de conseguir. Esto lo menciono seguido porque Ugi tiene una tercera marca hermana, las tabletas Sensei Labs. Esa marca para mí es la mejor tableta de todas las que he podido probar. Teniendo en cuenta que Ugi y Sensei Labs son hermanas y tal vez comparten el mismo fabricante, me gustaría que pudieran mejorar la calidad de sus plumas o al menos cambiar el modelo de sus puntas a algo más universal. Justo como lo hizo Sensei Labs. Yo sé que este tampoco es un gran problema, en especial considerando los precios de Ugi que son muchísimo más baratos que los de Sensei Labs. Como ejemplo, podrías comprar 8 tabletas Ugi por el mismo precio. Y la verdad es que al dibujar, las dos funcionan igual de bien, lo que hace que el costo-beneficio de esta tableta sea muy muy bueno. Conclusiones. Vale, para concluir, ya viste que a mí me gustó mucho esta tableta. Su color está muy bonito y funciona muy bien. Yo creo que sin importar qué tamaño elijas entre la S640 y la S1060, vale más la pena comprar el modelo inalámbrico si te lo puedes permitir, que es el que tiene la W al final del nombre. Por último, me da gusto ver que las tabletas de dibujo van teniendo cada vez más texturas y colores y que haya marcas como Ugi que se están esforzando en mejorar sus productos. Y esto es todo de mi parte, os recuerdo que puedes encontrar los enlaces de compra en la descripción. Gracias por tu tiempo, mi nombre es Héctor y seguiremos aquí hablando de otras herramientas para dibujo y para otras áreas creativas. ¡Suscríbete al canal!